Novena Santa Águeda, día 5 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Dulcísimo Jesús, Redentor mío y Padre de todas las misericordias, por ser infinitamente bueno y amable, me pesa en el alma de haberos ofendido, y propongo con vuestra gracia nunca jamás ofendero, ni ante morir que pecar. Amén. Día 5. Meditación Haz, oh cristiano, reflexión en el desamparado estado doloroso en que se halla la Virgen Santa Águeda, encerrada en una lóbrega cárcel, cortado sus pechos, ensangrentado su virginal cuerpo, y destituida de todo humano socorro y consuelo. Pero la confianza que tiene en Jesucristo, de cuya inopotente palabra espera todo su remedio, la merece que su divina majestad la envíe su vicario, el apóstol San Pedro, quien la consuela y sana milagrosamente toda la llaga y la restituye los pechos. Oh, cuánto puede y vale para con Dios la firme y ferviente confianza en el poder y misericordia de su majestad. Confía, pues, cristiano en Dios, y no en los hombres, en quienes no hay salud. Que no te faltará jamás este amante padre, que asistió a su esposa Santa Águeda en su necesidad. Oración Oh generosa Virgen Santa Águeda, qué firme fue la esperanza que tuviste en vuestro poderoso Dios y amante padre y esposo Jesucristo. Alcanzame, os ruego, que yo la tenga semejante a la vuestra, para que mi cuerpo y alma salen de todos los males y logren todos los bienes, como vos merecisteis por ella, ser tan singularmente favorecida del apóstol San Pedro. Por la mucha sangre que en el martirio de vuestros pechos remaste, y cuya herida el santo apóstol os curó, os venero por especial abogada contra los flujos de sangre, como lo experimentó la madre de la Virgen, Santa Lucía, a quien cuando os visitó con su hija en vuestro sagrado sepulcro, rogándonos el remedio de este mal, que cuatro años había estaba padeciendo. Vos le alcanzasteis la perfecta y repentina curación de aquella incurable enfermedad. Oh gloriosa Santa, interceder con Jesucristo para que sanen de este mal los que le padeciere y devotamente os invocaren. Haced asimismo que los cristianos que adolecen del místico flujo de sangre, que son las tentaciones y caídas de impureza, sanen perfectamente, a fin de que no pierdan la vida de la gracia, antes bien alcancen esta y la eterna gloria. Amén. Ahora se pedirá a Dios, interponiendo la intercesión de Santa Águeda, la gracia que se desea conseguir en esta novena. Seguimos en el próximo vídeo, la oración final y los gozos se rezarán todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!